Aquí podemos pasar toda la tarde llamándonos de pítetos corruptos, ustedes se robaron esto, ustedes lo otro. Si tienen pruebas de que alguien robó, vayan a la fiscalía y lo acusan. De culparnos es fácil entre nosotros, licitaciones amañadas, licitaciones con sobreprecio. Aquí podemos pedirnos cartas, pues. Hombre, al menos revisen lo que están aprobando, hombre. Si eso no le va a servir ni para nada. Haber confundido jurisdicción con competencia. Eso es de segundo año de derecho. Gracias, presidente. Gracias. Solo quiero preguntarle al diputado que me antecedió si los alcaldes tenían competencia para robar o si tenían jurisprudencia, jurisdicción para robar. O si tenían facultad para vender prestobarbas. No sé. Fíjese, le voy a dar. Perdón, diputada. Si va a gritar. Esto no es para gritar, diputada. Si usted representa parte de la Asamblea Legislativa, parte de un partido, del Partido Arena. Y aquí no es. Si usted quiere hablar con gusto, pida la palabra. Y en ese orden nosotros le vamos a dar la palabra, como hacemos todos los demás. Pero si nos comenzamos a gritar y a faltar el respeto, le van a faltar el respeto a usted. Entonces, yo considero que quien pide respeto también debe dar respeto. Y aunque tengamos nosotros nuestras diferencias, tenemos también nuestro derecho de espacio para hablar. Y para eso, como todos acá sabemos, es simplemente pedir la palabra y opinar, dar la opinión que nosotros querramos. Pero no estarnos gritando cuando otro diputado está hablando. Y esto obviamente va con todos, pero lastimosamente, pues, ahorita es en su caso porque es quien ha estado gritando. Bueno, yo no sé si la diferencia entre jurisdicción se ve en segundo año, pero en ocasión, en preparatoria, se aprende esa palabra. Bueno, en el Salvador, junto con un periódico de estos para envolver aguacates, salía una nota que decía, corte de cuentas, investiga a sus auditores por fraude en informes a favor de alcaldías. Ellos mismos los publicaron. O sea, quieren que tengamos confianza en esta institución. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Y saben por qué? Porque yo lo dije desde el principio, eran corruptos, escogiendo a otros corruptos. Así que yo creo que todos debemos estar a favor de la transparencia. Esta corte de cuentas, y lo ha dicho el ministro Zelaya, claramente ha auditado hasta el 75% de algunos proyectos de gobierno. Hasta el 75%. ¿Por qué le temen a que hagan lo mismo con las alcaldías? ¿Saben por qué le temen? Porque ahí está el anterior alcalde de San Salvador, tras las rejas. Ahí también está el anterior alcalde de Zacatecoluca, tras las rejas. ¿Y saben lo peor de todo este tecnicismo, estos leguleios técnicos que a ellos les gusta usar? No tienen un representante en la comisión. ¿Y para qué llega a sentarse? Si esto era importante para su partido, lo hubieran llegado a expresar a la comisión. Pero lo estamos viendo que es un fenómeno que pasa en la Asamblea Legislativa. Todos llegan a calentar el asiento en la comisión. No opinan, no hablan, no aportan. Y nadie lo puede negar. No lo pueden negar ustedes. Llegan a consumir oxígeno solamente. Entonces, si les parece tan importante estos puntos, les ruego que los toquen en la comisión, que los discutamos. Y si parecen pertinentes, se agregan así de sencillo, sin necesidad de gritar. En la comisión de Hacienda, que ha visto este dictamen, se ha discutido, se ha respetado toda opinión. No pueden decir que se les coarta. Así que creo que este es el ejemplo, le digo, de estos partidos inoperantes que solo están hechos para proteger la corrupción, pero no para aportar en esta nueva legislatura. Muchas gracias, Presidenta.